La primera ley de Newton nos dice que un objeto en reposo va a permanecer en reposo y que un objeto con velocidad constante va a permanecer con su velocidad constante hasta que se vea afectada por algún tipo de fuerza neta. Y de hecho pueden englobar esta ley diciendo que un objeto con velocidad constante, podemos decir que esta velocidad constante puede ser igual a cero en caso de los objetos en reposo. La segunda ley de Newton, velocidad constante, va a permanecer con esa velocidad constante hasta que llegue una fuerza neta externa y lo afecte. Y esto nos lleva a una pregunta obvia. ¿Cómo es que una fuerza neta puede afectar la velocidad constante? ¿O cómo es que afecta el estado de un objeto? Y esto nos lo responde la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, del movimiento, segunda ley del movimiento, nos dice, bueno, nos da una fórmula que es de las más famosas que hay. Es que la fuerza va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración. Lo que nos dice esto es que si aplicamos una fuerza, esta va a afectar la velocidad constante. ¿Pero cómo? Ah, bueno, antes de pasar a esto vamos a aclarar que la aceleración es un vector y que la fuerza también es un vector. Entonces, vamos a imaginar que tenemos un ladrillo y que pues está flotando en el espacio. Si yo aplico una fuerza neta, aquí, ¿y por qué me refiero o por qué digo fuerza neta? Porque puedo yo aplicar varias fuerzas, una fuerza de este lado y otra fuerza igual de este otro lado, de manera que se balanceen y no nos afecte la velocidad constante de este objeto. En cambio, una fuerza neta aplicada de un solo lado o en una parte o en un lado de este objeto sí nos va a modificar su comportamiento. Entonces, bueno, yo estoy aplicando una fuerza neta en uno de los lados del objeto y esto me va a implicar que yo voy a tener una aceleración en la misma dirección que fue aplicada la fuerza y la segunda ley nos dice que esta aceleración va a ser proporcional a la masa de este objeto. Entonces, nos referimos, esta M es masa. Y aquí voy a hacer un video donde vamos a dedicarnos a explicar que la masa es algo completamente diferente al peso. La masa es una medida de cuánta materia o de cuánta materia está compuesto algo, un objeto. Y el peso es la medida de cuánto de esa materia está siendo jalado por la fuerza de gravedad. Así que el peso es una fuerza. Y bueno, y es muy bueno que esta fórmula pues sea así bastante sencilla. Y también vamos a ver que la unidad de fuerza se llama apropiadamente newton. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos una fuerza de 10 newtons o lo podemos expresar como 10 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado que vienen siendo pues las mismas unidades, kilogramos, viene siendo la unidad de masa. La aceleración tiene las unidades de metro sobre segundo al cuadrado. Y esto es lo mismo que newton. Y vamos a hacer que esta fuerza esté actuando sobre una masa de 2 kilogramos. Y lo que yo quiero saber es cuál va a ser la aceleración. Entonces pues ponemos estos valores. De acuerdo a esta fórmula tenemos que 10 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado va a ser igual a mi masa de 2 kilogramos y va a ser multiplicada por la aceleración. Para saber cuál es la aceleración pues divido ambos lados lo divido entre 2 kilogramos igual de este lado, 2 kilogramos aquí estos 2 kilogramos se van a anular con estos 2 aquí las unidades kilogramos se van a anular 10 entre 2 entonces me va a quedar que 5 metros sobre segundo al cuadrado porque las unidades de los kilogramos aquí se han anulado va a ser igual a mi aceleración mi aceleración va a ser igual a 5 metros por segundo al cuadrado entonces vamos a ver ah, tenemos que aclarar como la fuerza y la aceleración son vectores en este video vamos a tomar la convención de que las cantidades positivas van a ir a la derecha y las negativas a la izquierda entonces estas son positivas esta fuerza es positiva quiere decir que va a la derecha y aquí la aceleración el resultado de la aceleración fue una cantidad positiva por lo que también la aceleración va a ir hacia la derecha ¿qué pasa si yo duplico la fuerza? si en lugar de 10 newtons digo que mi fuerza va a ser igual a 20 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado pues hago lo mismo la masa se mantiene igual entonces voy a tener 20 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado es igual a mis 2 kilogramos y de hecho aquí estoy confundiendo los colores bueno, vamos a poner la aceleración con este color lo mismo divido todo entre 2 kilogramos B, es decir, 2 kilogramos 2 kilogramos y me va a quedar 20 entre 2 es igual a 10 metros por segundo al cuadrado va a ser igual a mi aceleración y vimos que, bueno, si duplicamos la fuerza la aceleración también se duplica ¿qué va a pasar si yo duplico la masa? en lugar de que sean 2 kilogramos que la masa sea de 4 kilogramos en este último caso teníamos que nuestra masa perdón, nuestra fuerza de 20 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado ahora va a ser igual a mi masa que es el doble mi masa va a ser de 4 kilogramos la aceleración es lo que quiero saber divido todo entre 4 igual de este lado esto se anula 20 entre 4 5 metros por segundo al cuadrado va a ser igual a mi aceleración entonces si la masa es más grande o si la masa es el doble la aceleración va a disminuir a la mitad eso es lógico porque mientras más grande sea la masa o más masivo sea un objeto va a requerir más fuerza para acelerarlo o para mover un poco más grande o Gracias.